Es Cultura Radio, Ritmo 96. Entonces vamos a ayudarla y vamos a ponernos en el zapato de otro y no votemos, hombres ajenos. Bótalo. Gracias, mi amor. No fuimos. Atención aquí, voy. Me dice mi querida amiga la no tóxica. Yo me casaré recientemente y mi esposo quiso tener despedidas de solteros y yo de soltera. A mí no me llama mucho la atención eso, pero cedí por él. El punto es que la mía era en casa con mis chicas, pero la de él era un viaje a Colombia con los chicos. Ay, me da igual. Como se va a casar, lo dejé ir en paz. Y él me prometió que solamente iban a conocer Colombia sin nada raro. Pero yo quise mandar a un amigo que es más o menos detective privado y vive en Colombia. Y déjame decirte que mi amigo me mandó fotos, videos y hasta dirección del hotel donde se estaban quedando y ellos hicieron de todo. Desde strip clubs hasta casas de cita fueron. E incluso amanecieron chicas con él y yo ya no sé si me quiero casar. Mi psicóloga dice que eso fue algo que él hizo mientras estuvo soltero y que no debo romper mi compromiso por algo que él hizo en una fiesta. Soy muy tóxica por haberlo mandado a vigilar. Espera. Te voy a aclarar. Te voy a aclarar. Cuando tú tienes un noviazgo y te vas a casar, se hace lo que se llama despedida de soltero. Tiene una lógica. Mientras tú no estés casado, tú estás soltero ante la ley. Noviazgo no está reconocido por la Junta Central Electoral. Entonces, por eso se hace una despedida de soltero, ¿verdad? Tú estás comprometido a casarte. Sí, por el problema. Y hacen despedida de soltero. Entonces, en ese break del llamado despedida de soltero, él está soltero. No. O sea, tú vas con lo que dice la psicóloga. Lo que él hizo, la psicóloga tuvo todas las razones. Dijo, ¿dónde él estaba? En una despedida de soltero. No es que él estaba en su trabajo. ¿Y qué él estaba haciendo? Despidiéndose de su soltería. ¿Con qué? Con el triple colombiana. Y el sports colombiana. Pero es que él se mamó porque él prometió que no me la conoce a Colombia. Porque conoce a Colombia. Exacto, lo mentira desde el inicio. Exacto, eso, conoce a Colombia. Escuchame, eso es una... Demasiado tóxica. Eso es una rastrería de tu parte. No. Que tú estés pensando que porque una persona está en una despedida de soltero, que no está legalmente casado aún, tiene el paso libre para hacer lo que quiera. Se supone que ya están comprometidos. ¿Y cómo se llama? Un compromiso. Despedida de soltero. Perdón. Lo que yo ahora dice realmente tiene lógica. ¿Tiene lógica? Pero legalmente hablando... Él está soltero. ¿Cómo te dice? Mis amores, legalmente hablando... Legalmente hablando, obviamente aún está soltero hasta que no se case, pero ellos están comprometidos. ¿Qué significa el compromiso? Incluso hasta un anillo se da como símbolo de ese compromiso que usted está haciendo con su pareja. Se supone que tú estás comprometido a serle leal, fiel, a estar únicamente con esa persona, a respetar esa persona... Yo estoy de acuerdo. ...y a respetar los acuerdos que usted tiene con esa persona. Menos la despedida de soltero. Yo estoy de acuerdo. Como dice Eric, que él le prometió a ella, no, todo tranquilo, nada raro, solo vamos a conocer, turistear, a pasar de fiesta, a beber, a qué sé yo qué. Chévere con el amigo. Él no debió faltarle a esa promesa. Si eso fue la primera promesa, en el compromiso, no esperes más. En el compromiso de... Cris, entonces lo que tú dices es que cuando él iba para el viaje de economía, decís, sí, vamos a darle a par de col. Si él le dice, mira, mi amor, yo quiero un free pass, ya mi último, antes de casarme, y ella está de acuerdo. De eso no lo va a hacer. No manda a la amiga. ¡Nadie! Eso no lo va a hacer mejor, ¿eh? Ustedes no lo están ayudando. Qué tóxica, Cris. Señores, cada relación es diferente. A mí no me gustaría eso porque yo no entiendo, no me gustaría ni siquiera sentir que mi pareja tiene esa necesidad y que devolvese el loco ahora estando conmigo. Pero hay de todos tipos de pareja. Hay parejas que sí te pueden decir, ¿sabes qué? Dale, que yo le voy a dar también. Oye, pero si ella lo mandó a investigar, ¿tú crees que esa mujer hubiese aceptado que él le diga, si nosotros lo vamos a dar para el descol? Exactamente. Yo creo que ella lo mandó a investigar porque ella ya sabe lo que tiene. Es que ella sabe lo... No, no creo que ella sabe lo que tiene. A mí me parece más que lamentablemente el hecho de que él se vaya para Colombia y no iba a hacer absolutamente nada le pareció a ella poco creíble. Y por eso fue que ella lamentablemente tomó la decisión de mandar a investigar a ese hombre. Demasiado tóxica. Y el amigo que estaba ahí presente. Te digo una vana, primero que nada ella es una tóxica al cuadrado. ¿Cómo va a ser que tú en despedida soltero porque es señora que hace adulto? Usted está en el elemento, espérate. No me apoye esta mujer es tóxica. Por favor. Ella dice, yo voy a hacer mi despedida soltera. Yo voy a hacer mi despedida soltera y ella pudo hacer lo que le diera su gana. Él no le importa. Como hombre, él seguro no le importa. Él se fue para Colombia con los panas. Obviamente en Colombia sabemos lo que hay. Y más si tú vas con un grupo de tigres. Bien. El hecho de que ella fuese tan tóxica de que puso un amigo colombiano a perseguir al novio que ni esposo de todavía. casi esposo para ver qué él estaba haciendo. Seguro el amigo colombiano le quiere dar a ella y le mandó información errada. Oye, ahora. Para que terminen esa relación para que le vayan para camarita. Mi amor, le mando fotos y videos, Joan. Puntos y videos. Es difícil, Joan, inventarse que mujeres amanecieron. Sí, con compruebas. Seguro fue él que la mandó a la mujer. Mi hermano, es demasiado tóxico. Ese tigre fue a despedida de soltero. Todo lo que pasa, se queda en la despedida de soltero. Más nada. Una pregunta, ¿tú hiciste despedida de soltero? No, gracias a Dios, no lo necesito. Ah, porque tú sabes dónde es ese peligro. ¿Sabes por qué no hice despedida de soltero, Jessy? ¿Por qué? Porque ya desde antes de firmar la Junta Central Electoral ya me sentía casada. Exacto. No necesitaba. Mira, es que te cantas y te lloras, perdón, mi amor, pero eso lo que iba a decir es que la persona, desde que está en una relación formal y en serio, tiene un compromiso. No, yo no dije eso. Y ya luego, pero ok, ya luego que tú estás comprometido, se supone que ya. Lo único que falta es firmar, pero no es que que mágicamente soy un antes que un después de que yo firme y esa locura. Hay un antes y un después de que tú firmes. No tiene derecho a cambiar, según Johan. Si es tu novio que se va para Colombia, ok, quizás, pero en el momento, Johan, que tú pones ese anillo en ese dedo todavía siguen siendo novios y tú plan... No, pues ya estás comprometida. Que se pueden romper. Ahí hay un compromiso. El matrimonio también se puede divorciar. Claro, el matrimonio nada más firmar un papel. Pues nada es seguro en la vida, entonces, ¿cuál es el problema? En despedida de soltero. Y habló mentiras desde el principio. Así que eso es una señal del universo de que esa boda no debe. Mi amor, voy para Colombia. ¿Y qué tú vas a sellar? No, con lo que tienes que grabar, me parla de Colombia. A conocer Colombia, le digo, a coger tú. Papi, dale para allá. Venga, tu esposa, tu esposa tuvo... Las cosas no son así. Tu esposa tuvo como tres despedidas solteras. Entonces, ella estaba soltera en ese tiempo. Sí, claro, claro. Ella tenía un free pass. Pero espérate, tú mandaste... ¡Hablador! No, ella no... Ella tenía lo que quisiera hacer. Como dice mi gran amigo y socio Adonis... Iba a decir Adonis Peralta. Adonis Fernández. No sé quién... Usted es grande y porta cédula. Usted hace lo que usted quiera. Ahora, el hecho de que tú no lo hagas es decisión personal. Si lo hiciste, es también una decisión personal. Las consecuencias que vengan después de esa decisión personal sabrá, digo. Mientras tanto, tú te entusas de pedir a soltero en Colombia, metió mano con un par de colombianas que quizá nunca había estado con una, se le sentó una mami chulibri y dije, coño, estoy aquí y ya me voy a casar con esta tipa. Oye, para siempre, que esta sea la última vagina que pruebe. Aquí dice que no te dejaron... Y le dio... No te dejaron que fuera al yate con Adonis. Joan, tú tienes... Tú tienes... a verlo ahí. Tú tienes, sí, a Joan no lo dejaron. A Joan no lo dejaron. No te va a casar, cuente. Tú tienes el arte del mareo. Ahí te la voy a dar. Sí, sí, muy genial. Sin embargo, Joan, ¿cuál es tu punto? Mi punto es que es, como dice el título, despedida de soltero. No se llama... Atención, Cris. No se llama despedida de comprometido. No se llama despedida de próximo a casarse. Eso no le da derecho a estar de cuero. Se llama despedida de soltero. En el momento en que él pisó Colombia, ¿sabe lo que él era? Un soltero. Y cuando llegó a Estados Unidos le dijo adiós. Despedida de soltero. El prometido mío se despidió de la soltería desde que no besamos. Exactamente. No besamos, ya no estás soltero. Ya quiero compromiso conmigo. Ya. Dale despedida de comprometido. Él la forzó la despedida. Esos fueron los amigos que lo han chinchado. ¿Qué opinas tú? Hola. Lamentablemente usted está mortificando mucho porque ella podía fácilmente olvidar hacer eso. Como dicen por ahí, ojo que no ven corazón. Ah, pero vieron esos ojos con videos y fotos. Pero ella también por estar de vaina se está atormentando. ¿Pucó su dolor? Es verdad. Lo que no pasó en tu año no hace daño. Lo que no pasó en tu país no hace daño. Oye, oye. ¿Qué? Yo quisiera. Lo que no pasó en tu país no hace daño. No, Joan, la ratrería tú ya has llegado a un nivel inigualable. Oye, pero yo no puedo con ese tipo. No, no, yo. Eri, dile algo, Eri. La tipo es una tóxica. Me amore que yo no tengo nada que decir. Ella es tóxica porque ella es tóxica. Pero es una tóxica. Pero espérate, Eri, dile algo. Pero está bien, o sea, quizás ella no está muy segura de casarse porque la mujer que manda a investigar en Colombia sabe que algo puede encontrar y ella agarró eso y lo está pensando. Lo está tóxica más de la cuenta. No, pero es verdad. Existe una posibilidad, mi amor. Lo está tóxica más de la cuenta. Claro, tiene la oportunidad de huir, amiga. No, no, Uy, cásate con ese hombre que es de valor. No te cases que luego se va a ir. ¿Por qué tú prefieres la soltería? De valor. ¿Sabes que sí? Sí. Pero imagínate, Cris, imagínate tú que algún día tú consigues un novio. Sabrá Dios. Ahora, puede todo, quisieron, oíste. Chacho. Puede todo, mi amor, no le bastó con un estriclo. Déjame leer un comentario, por favor, del en vivo. Dice Gico Martz, un hombre que quiere despedida de soltero no está listo para comprometerse porque ya cuando usted se compromete se supone que está en una relación y hace rato ese momento de soltería ya pasó. Está bien, pero la despedida de soltero, señora, es una tradición. La gente sigue tradición. Eso es parada para mí. La familia es tu pedida más grande del mundo era despedida de soltero. Si tú crees que tu mujer le hagas despedida de soltero, yo creo que sí. Las mujeres no... Hay una cosa que se llama... Decisión de ella, mi hermano. Hay una cosa que se llama... Yo no lo haría. En el tiempo de su tiempo en eso soy yo. Ni yo. Hay una cosa que se llama como un... El bridal shower. Como un bridal shower, shower, ajá, es un bridal shower con tu gente que van incluso a participar en tu boda o tus amigas más cercanas. Si tú haces un junte para hacer... ¿Sabes lo que hacen las mujeres? Decoran, di que arreglo floral. Ajá. Y cocho en formidito. Cosas de chicas. Cosas de chicas. Pero ya, di que yo no lo haría, te lo digo la verdad. Yo no estoy ni conformetida ni nada de eso. Al menos de que una amiga que yo te diga, Cris, ven, yo me voy a encargar, ven y te llevo y ya y nos sentamos a beber vino. Pero si tú eres mi amiga, tú no me vas a planear di que striper. No, no, no. Generalmente las mujeres lo hacen en una casa porque nosotras con eso tenemos. Ellos se quieren comer el mundo. No, no, no. No comer el mundo, eh. Nos comemos el mundo en la despedida de solteros. en Colombia. Martes Tóxico, ¿qué opinas tú? ¿Estás de acuerdo con el jefe, Joan? Espérate, espérate. Si ella lo ama, ella lo va a perdonar. La mujer que ama su matrimonio, ama a su hombre, le perdona. Y si fuera al revés, mi vida, lindo, hermoso de mi corazón, que tu mujer, tu futura esposa se fue para Colombia. Estaba con unos bellos y apetitosos colombianos y a ti te mandan fotos y videos. Oye. Oh, es por role. Para perdonar al hombre con su actitud. Oh, no, pero yo te iba a dar por role. Llévatelo. Es por favor. Es por favor. Es mi Richard Mili. Mi pita. Yo estoy mal aquí. Salud, buena noche. Yo me hago una buena pregunta porque, ok, a todo esto, el amigo el pía que mandaron, entendido, bien. Ahora mi pregunta es, el amigo estuvo ahí presente en el hecho. Mi amor, mandó fotos y videos en mi corazón. Esto no es palabreo. Espérate, espérate, espérate. Una cosa es tomando una foto de una gente entrando a un lugar, que esos habladores lo hacen mucho. Y otra, tú decís, yo estaba ahí y yo vi que dio nalga y vi que hizo esto y vi que lo otro. que es diferente. Entonces, ¿cómo pruebe el hecho? Porque tú estás probando que entró a un sitio. Sí, pero tú andas con más gente. Sabrá yo que estuvo haciendo cosas ahí y la otra persona no y ya le está echando la culpa. Señores, hay fotos y videos. Tú eres duro. Hasta del hotel, señores. Lo leo de nuevo. Gracias, hermano. Gracias, hermano, por poner un poco de duro. Pero el hotel, ¿cuál programa? Escúchame. Yo estoy con Joan. Dice, ¿cuál problema? Espérate, por ponerte un ejemplo. Yo estoy con Joan, a Donito y a Doni. ¿Me entiendes? Por ponerte un ejemplo. Estamos en un hotel en Colombia, ¿verdad que sí? Llegan unas mujeres. Ajá. ¿Verdad que sí? Al hotel. Ustedes se llevaron de la casa de chico. Baja Joan, nos baja Donito y a Doni y reciben a sus mujeres. Allá abajo. Claro, claro. Yo estoy en mi habitación acostado tranquilo. Siendo fiel. Y a Donito y a Doni y a Donito y a Doni están haciendo un trío cada uno con las cuatro mujeres. En tu misma habitación. No, espérate. Ah, pero que ahí... Espérate, por eso es que hay que pedir detalles, mi amable. Claro. Por eso es que hay que pedir detalles, lo cuento. Porque lo que ese tipo dice en base a la información que tenemos realmente no es descabellado. Mi amor. Ellos están haciendo su de madre ahí. Las mujeres llegaron. Es verdad, llegaron al mismo hotel. Es verdad. Pero no están conmigo. Están en el mismo coro. Si a mí me mandan fotos y videos que tú tenés un strip club y en casa de cita ya en el hotel. Me tienen que mandar fotos de adentro y yo sé lo que está pasando. No, no. Estamos asumiendo. Por favor. Es que no puedes asumir. Te voy a decir la cosa. No puedes asumir. Te voy a decir. Hermano, gracias por cambiar mi postura. Te voy a decir una cosa. Tuve que tenía razón. Te voy a decir una cosa brevemente, miren. Es tóxica. La óptica a veces puede convertirse en realidad. Siempre lo digo. El problema de la mayoría de las cosas tiene que ver con la óptica. Cómo se ve la percepción de las cosas. O bien. Y si tú eres una persona que es a ti que te están celebrando, se supone que las actividades que vamos a hacer van a estar alrededor de ti, de cosas que te convengan, que te gusten, que vamos a disfrutar todos. No es verdad que la despedida de soltero de Eric y que los amigos de Eric lo van a poner en esa posición y que Eric, el más santo del mundo y el que no tiene nada que ver, anda con unos amigos que andan haciendo y deshaciendo y él se va a ir a acostar a dormir. Por favor. En su propia despedida de soltera. O sea, no. Se me llenaron la línea y me volvieron la llamadita que se me lagan. Es para decir tu cosa. Oye, oye, lo que dice ese pan en verdad tuvo demasiado lógico. Cuando era ese pan lo que le puso en la cara pero tiene un marido y no pasó. Míralo ahí. Ay, mi madre. Míralo ahí, no pasó. Son fuertes. Es que hay que pedir detalles, mi amor. Tienes que pedirme información. Mira, para darle crédito. Mi amor, pero quiere la dirección. Para darle crédito, claro, es todo, mi amor, porque si tú me vas a mandar a probar, mándamela más caro. Mi amor, el amigo nada más le faltó y con ello. Bueno, ese es lo que él tenía que hacer. Oye, lo que hay. Dice aquí, yo estaba buscando en internet y según Wikipedia decimos que la primera referencia de las despedidas de solteros occidentales está en el diccionario Oxford de inglés datan del siglo XIX. Tradicionalmente las despedidas de solteros incluían un banquete de etiqueta organizado por el padre del novio que incluía un brindis en honor al novio y la novia. Oye, desde la década de los 1980 algunas despedidas de solteros en los Estados Unidos han involucrado viajes a destinos extranjeros o han contado con la compañía femenina como strippers o camareras topless. Ya, no tiene que pasar de ahí. Para mí. Pero ajá, si me ha pasado eso, tú me vas a decir a mí. No, yo mequillaría, pero ahí se está mencionando casas de citas y todo y mujeres que fueron hasta el hotel. Tal vez, tal vez fueron a que ya. Ya fue un extremo. Quizás yo perdonaría si fue un strip club, claro, mequillaría como quiera, claro que sí. Pero, si llegara hasta el strip club, quizás, pero estamos hablando de casas de citas y que no fue suficiente la casas de citas y se la llevaron al hotel. O sea, amanecimos y todo. Pero tú querías que él vivió la experiencia con la diana. a dormir se la llevaron porque la casas de citas estaba incómoda, ¿verdad? Esos hombres tan buenos. Pudo él a ver si, espérate, ok, ok. ¿Cuántos hombres habían en el coro y cuántas mujeres habían en la puerta? No tiene relevancia. Había más mujeres que hombres porque ustedes se las comen día 3 y día 4. Cuando hay fieta. No me quiero casar con un hombre que se deje exponer en esas situaciones y que tenga esa clase de amistades que sepan que él se va a casar y ellos miren lo que están. Votado. Fuera, votado. Por sospecha, votado. Hay más hombre, mi hermanita. ¿Por qué dijeron que no iban a votar Marihuana? Está votado. Es inevitable. No me comprometo con lo que digo en el interés. No me puedo comprometar. Me gusta, me gusta como ya cambian los términos y condiciones de la vaina. Sí, 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 sí. Todo está sujeto a cambio. Tengo la línea llena, son las once de la noche. Lamentablemente, sigan a Roberto Rodríguez y mándenle DM. Díganle, queremos cultura tres horas. Señores, comenten por favor en los comentarios de YouTube. Vayan, por favor, y de Instagram porque está lleno el en vivo y queremos saber lo que ustedes opinan de ese tema y ya la hora llegó. Se nos acabó el tiempo pero mañana está el video en YouTube. Ustedes dan sus opiniones defendiendo la actitud de ese caballero en Colombia en su despedida de hombre soltero. Así que nada. Acabo cultura, nos vemos mañana por aquí por Ritmo 96. Este programa hay que darle tres horas y ya estamos como muy bacanos ya. Porque no del tiempo. Así que nada, nos vemos mañana. Bye, bye. Cuídense mucho. Chau.